We wait for everything Come on church, lift up your hands Levanten sus manos y dile Yo espero en ti, Jesucristo To walk and live Ahora todos cantamos Dile, espero en ti Espero en ti Esperamos en ti Espero en ti Espero en ti Maniféstate aquí Dile, aquí estoy Aquí estoy, ante tu presencia Aquí estoy, ante tu presencia Shekina, Gloria Vamos, bueno, dile, den Shekina, Gloria Aquí estoy, ante tu presencia Aquí estoy, ante tu presencia Shekina, Gloria Here I am, standing in your presence Here I am, standing in your presence Shekina, Gloria Come on, tell them Shekina Here we are, standing in your presence Here we are, standing in your presence Shekina, Gloria Shekina, Gloria Come down Release the fullness Of your spirit Shekina, Gloria We want you to fill the blood Shekina, Gloria Release the fullness Of your spirit Shekina, Gloria Shekina, Gloria Shekina, Gloria Shekina, Gloria Señor de alma De tu gloria Shekina, Gloria Shekina, Gloria Here I am, standing in your presence Here we are, standing in your presence Shekina, Gloria Shekina, Gloria Shekina, Gloria Come down Here we are, standing in your presence Here we are, standing in your presence Shekina, Gloria Come down Here I am, standing in your presence Here we are, standing in your presence Shekina, Gloria Shekina, Gloria ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, Señor de rama! Señor de rama ¡Vai su gloria! ¡Vamos, puxación de rama! ¡Vamos, puxación de rama! ¡V menos! Para mí, tu presencia es en el cielo Tu presencia es en el cielo Para mí, no hay nada que la presencia Tu presencia es el cielo Para mí, no hay nada que la presencia Oh, cántele una vez más Tu presencia es en el cielo Para mí, no hay nada que la presencia Oh, Jesús, oh, Jesús Tell Him, tu presencia es en el cielo Oh, Jesús, oh, Jesús Tu presencia es en el cielo Oh, Cristo, oh, Jesús Tu presencia es en el cielo Oh, Cristo, oh, Jesús Tu presencia es en el cielo Tu presencia es en el cielo Tu presencia es en el cielo Para mí, no hay nada que la presencia Tu presencia es en el cielo Otra vez Oh, Cristo, oh, Cristo ¿Por qué no mueves tu manito al cielo? Hay un espíritu al cielo Hay un espíritu de adoración Hay un espíritu de adoración Es un espíritu de adoración Puede levantar su voz Puede levantar su voz y sus manos Tu presencia es en el cielo No hay nada que la presencia es en el cielo No hay nada que la presencia es en el cielo SinFP Señor Singlikas Deus ¡Hallelujah! Todos los ojos se cierren y levanten la mano. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote Señor. Que no mueve sus manos al cielo. No hay nadie como tú. Todo el ojos se cierran. Every eye closed. Lift your hands. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Sing it, church. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Every eye close, please. Toda mano se levanta. Hay algo solemne en la atmósfera. There's something solemn in the atmosphere. Hay algo muy solemne. Something very solemn. And I can tell you the Spirit of God is here. I feel that presence flowing. So every person in this building, lip of your hands, I can feel His presence. Every eye close. Usher serving in worship. Lo sugiere sirviendo y adorando. The Bible says there are three kinds of angels. Con dos vuelan. With two they fly. Con dos sirven. With two they serve. Con dos se impulsan. And they have impulse. Este es el momento de adorar. This is the time to worship. Hay una atmósfera muy especial. There is a special atmosphere. Oh my God, I feel it. Lo siento. I feel it. Lo siento. Oh Jesus. Jesus. Todo mundo cierra sus ojos. Everybody close. Entra a la presencia. Yo ya la siento, pero mucho que no la siente. Enter into the presence. I feel it. That means you're not in it. No estás en ella, sino la sientes. If you're not feeling it, you're not in it. Si no lo sientes, no estás en ella. Si ya la estás sintiendo, you're in it. If you're feeling it, ya estás en ella. Lift your voice and sing. Don't be conscious of yourself. Be conscious of God. I worship your love. My God, I feel it. It's a wave of the Holy Spirit. Sing it. Make your voices. Holy, holy, holy are you, Lord. Give me your voices. Holy, holy, holy are you, Lord. Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Señor in Spanish. Santo, 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 santo. Levanta tu voz. Lift up your voice. Levanta tus manos. Lift up your hands. Santo, 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 santo es el Señor. Deja que vos se cante. Los ángeles se adoran. Tus queridimidos se adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Si usted me ve en el internet. Si usted me ve en el internet. If you're watching on the internet. Conectese. Get connected. Los ángeles se adoran. Los re divinos se adoran. Santo, 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 santo es el Señor. Toda mano se levanta al cielo. Every hand lifted up to the heavens. I will sing with you. ¿Por qué no levantas su manito al cielo? Can you read your hand to heaven? How great is I God Sing with me how great is I God Oh, see how great, how great is I God Come on, lift your hands How great is I God Sing with me how great Is our God And all will sing how great How great is I God Hallelujah How great is I God Sing with me how great is I God Oh, see how great is I God How great is I God Come on Come on Come on Come on Tune in the church Come on I'm going to sing with you how great is I God You'll sing with me how great is I God Sing with me, how great is our God It all will sing, how great, how great is our God Come on, sing it, how great, how great Oh, Jesus, come on How great is our God Sing with me, how great is our God All will sing, how great, how great is our God Jesus is in the house Jesus is in his house Jesus is in the house Jesus is in the house Oh, Jesus is in the house Jesus is in the house Turn around and tell someone Christ is in his house Take your seat What a wonderful presence there is in this place Guys, tomen asiento ahí Please be seated The 6 p.m. services The Lord spoke to me a month ago to change it completely Another flow It's a service completely on the supernatural Miracle healing deliverance Can you give the Lord a hand clap So if you came today You're seeking a miracle healing deliverance You're in the right place If you watch me on the internet Call somebody to connect Tell me a alguien que se conecte Ahora mismo Right now Last Sunday God did powerful things One of the people that God healed Is going to give us testimony today After all the things they go through And they're healing something They can't describe it Ella era una de las personas ciegas She was one of the blind persons Now she comes to explain to us What I didn't know Is that God created a new liver If I were to give this testimony If I were to give this testimony People will be rolling down the aisles But you're in the houses You see all the time Those in the back I can't hear you God created a new liver Tell your neighbor This is the house of miracles Tell me daughter Tell me about the liver first Okay Yo había nacido con un problema De cirrosis hepático ¿Y la razón? Nací así congénito Dicen Okay Había nacido así Y viví tomando pastillas Por un montón de tiempo Tengo seis operaciones A los seis años La vesícula Tenía una lombriz en la vesícula Me la sacaron A la semana me operaron De las vías biliares Tenía obstruidos Las vías biliares A los diez años Me operaron Di un cálculo Cerca del hígado A los dieciséis años Me hicieron el trasplante De hígado Aquí en Estados Unidos A la semana Me operaron De los pulmones Porque tenía obstruido Con sangre Con coágulos de sangre Los pulmones Y bueno Viví tomando pastillas Por treinta y cuatro años Día y noche Dos veces al día Muchas pastillas Primero veinte Después dieciocho Y así Hasta que me fueron bajando Un día decidí Cansada Tenías un trasplante Sí tenía un trasplante Me habían hecho el trasplante De hígado ¿Cuándo fue que Dios Creó ese hígado nuevo? El año pasado ¿Cómo fue? Decidí cansada De tomar tantas pastillas Porque yo me preguntaba Miraba aquí la iglesia Y mucha gente que Que el Señor Le hacía el milagro Y yo decía ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo Que estar tomando pastillas? Y miraba a mi familia A mis hermanos Correr tranquilo Y yo todo el tiempo Cayendo en hospitales Enfermos Hasta que Caí Vine Cansada de todo Cansada de tomar pastillas Dije Yo ya no quiero tomar pastillas ¿A qué iglesia se iba, hija? A unas muertas Unas que soplaba Porque había aire acondicionado Si no ¿Quién te dijo De esta iglesia? Yo vine aquí En el 2006 La primera vez Yo iba a otras iglesias Pero volví a venir aquí Iba a otra Y volví a caer aquí Y así estuve Hasta que el año En diciembre del 2013 12 Creo que fue Sí, 13 En diciembre Yo había decidido En mi corazón Irme de aquí Por problemas Me voy de esta iglesia Me voy, me voy Y me voy Decidida en mi corazón Hasta que Me acuerdo que fue En una noche Un jueves Creo que fue Uno de los últimos jueves Que teníamos Los servicios aquí Y yo ya había propuesto En mi corazón Irme Y uno de los El hermano Frank Que toca el saxofón Bajó Yo ya había propuesto Eso en mi corazón Irme, irme Ya no quería estar En esta iglesia Por otras razones Y él me dijo Dice el Señor Que tú no te puedes Ir de aquí Porque él Tiene muchas cosas Buenas para ti Y tu llamado Está en este lugar Casi te roba La bendición El diablo Sí Y yo me quedé Impactada Porque dije yo Él no le lo dijo Nadie Él tuvo que haber sido El Señor Porque yo Él no lo conocía Y bajó directamente Eso Y yo me quedé Asustada Y ahí dije yo No, yo aquí me quedo Fui al Al retiro De los nuevos creyentes Pero antes de todo eso Yo me arrodillé Y le dije Señor Yo quiero servirte Yo no le dije Ni quiero hígado nuevo Yo nada más dije Quiero servirte Pero yo sabía Que yo servía Y que quería servir A un Dios sobrenatural Y que no podía ir a predicar De un Dios que sana Estando con un hígado malo Y así pasé Por todo el proceso Fui al retiro ¿Qué pasó? Fui al retiro Después de una oración Que hizo otro hermano Que no sé Pero yo sé Que por aquí está En el hospital Oraron por otra persona Y yo recibí la sanidad Después en Honduras Mi papá es pastor De Honduras Una iglesia muy pequeñita Y él Otro de los pastores Tuvo una visión Que me había visto En una camilla Y que me sacaban Un pedazo de carne Y me ponían otro ¿Pero cómo fue Lo del hígado? Cuéntame Lo del hígado Cuando yo llegué Al retiro Ya que me había Reconciliado con el Señor El Señor me dio Dos versículos Me dio Segunda de Crónicas 7, 14, 15 y 16 ¿Cómo fue? Yo estaba en mi casa Orando Y Sí, pero en el retiro ¿Qué pasó? En el retiro Yo llegué Y el pastor Ernesto De la red Daniel Estábamos pidiendo Confirmación del hígado De que si era cierto Que yo estaba sana Y el pastor Ernesto Dijo Yo veo un hígado Y yo como yo estaba Él no sabía nada No, él no sabía Absolutamente nada Y él decía Yo veo un hígado Pero como yo ya sabía Que estaba sana Yo pensé que era de otro Pero no me acordaba Que era la confirmación Que nosotros le estábamos pidiendo Y entonces pasaban Cuatro personas Y él me quedó viendo Yo pasé Y temblaba Como estoy temblando ahorita ¿Qué pasó? Y él me quedó viendo Y me dijo Yo voy a orar Por ustedes cuatro Pero este hígado Es de ella Sin necesidad Que él me tocara Yo caí Postrada Ante la presencia Del Señor Y aquí estoy Tengo un año Y medio Sin tomar Una pastilla Para gloria Y honra De Dios Vamos a darle un aplauso Después que tomaba Veinte pastillas Hija Y cómo fue Lo del domingo De dónde era ciega Cómo fue Estoy temblando Este Por el problema Del hígado Me vino una bacteria Que se llama Toxoplasmosis En el ojo izquierdo No podía ver La mitad Solo miraba Para arriba Para abajo Y usted estaba Predicando Sobre cómo Trabajarlos Los milagros Y antes Hacían muchos llamados Pero yo dije No, yo voy a pasar Cuando él haga El llamado específico De la vista Pasaron un montón Hasta que usted dijo Pase toda la iglesia Que tiene problemas Con la vista Yo pasé Y usted hizo ese llamado Que alguien tenía Un problema con un ojo Y yo levanté la mano No mirabas nada No, mirabas la mitad De aquí para abajo Para abajo nada Para abajo nada Y pasé La profeta Ana Oró por mí Y recibí sanidad Ya veo Y ahora ¿Qué estás viendo? Ya veo Come on Qué lindo es Dios ¿Cuántos recibieron Sanidad el domingo En la noche? How many received Healing Sunday night? Sanidad el domingo En la noche Levante la mano Healing Sunday night Raise your hand If you received healing You got to testify John She was born with cirrhosis And delivered many Health problems Because of it It was Translate It was They had to do Remove it And put a new one And after that She came to the church She started to go Through the process She went to the Deliverance retreat She was delivered She received a new liver She had it for 30 years She had to take 20 pills And now she hasn't Taken a pill For a year and a half She had a problem In her eye In which she couldn't See through half Her field of view Because of bacteria Because of the liver Problem And when she came Here last week They prayed for her And her field of view Opened up completely And she can see now Come on Yeah Jesus Oscar Yes This is a family They're going to Testify a great Financial breakthrough What the Lord Has done She's involved In the vision And she's going to Talk This is her daughter Her boyfriend And they're going to Tell you what's going on She told me the testimony It was so impacting That I said You need to testify And you know what Many young people And then you testify Many young people Need to know What you went through And they need to learn From that experience Okay Well I was born And raised in church I I'm almost 30 now And all my life I went to church But It was never A change It felt like I was going Through the motions I never I went to church And I was like What time is it Let's get this over with And then I turned like 21 21, 22 I thought I could Do it on my own I left home I ended up meeting A not so nice guy That Portrayed to be A nice person So we dated For about six years That was the worst Relationship of my life The whole time My mom was praying For me to come home Nothing would reach me I was stubborn I didn't want to hear it I left God I was angry In that relationship I started drinking And doing other things That wasn't pleasing to God Yes At the end of that relationship I forgot how to love myself I hated myself I tried suicide I didn't want to be around anymore But my mom She kept praying for me And praying for me And finally I came home After six years But tell me how that happened When the people from evangelism Went to the street She just She prayed for me And then When I came home She brought me to this church But I was offended So I left And I went back into the world And I was struggling So I asked God I said please Give me a job I need a job I need help I'll tithe I'll do whatever I have to do He gave me the job And I kept saying Next week Next week Next week And I never did it And he took everything away from me And then I would I still partied though I still find a way to party I partied Party became More important than sleeping Than eating I would Have to go to work On Thursday But I'd leave work After Thursday I would Go out party Come back to work Friday I wouldn't even have a lunch break Because I'm sleepy So I would just go to sleep That became Tell me how evangelism came about So when In October In Halloween I went to To a party In Coconut Grove There was a team of evangelisms there They were evangelizing And at first I didn't want to hear it A group of girls started talking to me I was like I don't want to hear this I know church I know about this So I started walking away And there was a group of guys Where my guy friend was sitting And I said Okay God You must want to tell me something So let me listen And at the end of that I got convicted Of being in where I'm not supposed to be And I left I told my friends Look you guys can stay If you want to But I can't be here anymore And I left And ever since then I've been coming to church And I've been blessed And Amen And my finances I got sick Because of my Bad relationship God healed me Of cervix cancer as well And then I went to the doctor And I had Almost $2,000 of bills And I couldn't pay for it So I called And I said Can I make a payment arrangement So they told me Hold on They came back online They said But you don't owe anything Wow What a good God we serve Thank you Tell me you Your daughter How many of you know When you provide For your kids easily It's never appreciated I'm pretty sure It's all of us here tonight So I provided for my daughter All her life She lived her life As a princess Never appreciated it So she got hit With a bill Profit Mommy Can you pay this bill No I can't You gotta figure it out Get on your knees I can't But I know who will She came back to me Last week Guess what mommy The bill is paid I don't owe anything I'm here to testify I'm actually here To confirm The message That has been taught To us Over the past few weeks With pastor teaching us About giving back Being faithful And not being In bondage With death I started off My office I am the broken owner Of DRE Realty I started off In a little bedroom And I grew Into an office I had a beautiful office In Dadeland Mall Downtown Dadeland But the church That I was going to Was a very dead church No growth And I'm like For my potentials And my level Why am I not going anywhere Why am I dead Well I continued To pray And to pray And to pray But nothing happened Someone invited me To this church I did not attend Maybe a year or so After I attended I thought this church Is too big for me I cannot No one would even know Who I am in this church But Encouragement from The group I'm back in the church However From that one office And being in this church I now have Four offices Four offices And I will be Opening up Three more In the very near future And it's a direct result Of Apostle Maldonado Direct result And Prophet Diana Is also She has impacted My life severely She prophesied On me one night Dina You're going to be A teacher Teacher I like to talk But I don't know About being a teacher Nonetheless Dade County School Called me They were after me For five years To teach for them I am the only Real estate instructor For Dade County Schools Prophet Diana Come on Put your hands together Come on guys Dile un aplauso Aleluya Ponga su mano juntas Put your hands together John Su hija Se había criado En la iglesia Tenía 30 años Pero antes Se había apartado Desde los 20 Malas relaciones Todo apartada Del Señor Y un día En una fiesta De Halloween Aparecieron los evangelistas De la iglesia Recibió convicción Volvió a la iglesia Puso su vida en orden Y ella por las cosas Que había hecho Había tenido Un problema médico Y tenía una cuenta De dos mil dólares Oraron Y el Señor Les pagó la cuenta Y la mamá Está testificando Que ella tiene Una oficina De real estate Y desde que llegó A la iglesia Se le ha ido Multiplicando A cuatro Y ahora va a abrir Otras tres más Testificando De lo que Dios Ha hecho En su vida Dile el que está al lado Que bueno es nuestro Dios Tell your neighbor Our God is so good ¿Cuántos de ustedes No pudieron Estar aquí En esta mañana How many of you Were not here This morning Raise your hand 95% No voy a repetir El mensaje En la mañana Porque es Este servicio Es otra dirección I'm not going to repeat The message of this morning Because we go A different direction In this service But I began a series On the economy Of the kingdom And the now El primer mensaje Tenía que ver Con establecer La voluntad De Dios En el corazón De ustedes The first message Was to establish The will of God In your heart La voluntad Dijo Cristo Que oráramos así Venga a tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Así como es En el cielo Christ said We ought to pay Let your kingdom come Your will be done On earth as in heaven La voluntad De Dios Que no es conocida No puede ser hecha A nosotros The will of God If it's unknown Cannot be fulfilled In us Les hablé Que la creación Es a display Of wealth La creación Es una manifestación De riqueza I talk to you That the creation Is the revelation Of the wealth Of God La creación Es la revelación De la riqueza De Dios And I prove To you Through the scriptures That it is The will of God For you to prosper Le comprobé A través de las escrituras Que es la voluntad De Dios Que usted prospere I talk to you The difference Between why You see people Le enseñé La diferencia De porque usted Ve personas Vimos un patrón En la escritura De todos los hombres Y mujeres De Dios Que prosperaron We saw a pattern In the scripture Of all the men And women of God That prospered Todos prosperaron They all prospered Y vemos En el Nuevo Testamento Como vino Cristo Confirmar eso We see in the New Testament Christ came to confirm it También les estuve enseñando I also talk De como En el día de hoy On how nowadays Cuando una persona Del mundo Del deporte Un actor de cine Un cantante When a person From the world Sports figure Actor Singer Compra una casa De 50 millones Bies a 50 million dollar Home Hace un contrato De 100 millones Has a 100 million dollar Contract El mundo lo aplaude The world Gives them a hand clap Porque es normal Para ellos Because to them It is normal Que una persona Que golpea la pelota Haga un contrato De 150 millones That a person That can just Hit a ball Can get a 150 million dollar Contract Pero para el mundo No es normal But to the world It is not normal Que un cristiano Que viene a la iglesia Prospere For a christian Who comes to church Prosper Ellos creen Que hay algo malo They believe There is something Wrong Que un cristiano Un hombre de Dios Prospere When a christian A man of God Prospers Y la razón The reason Por el espíritu Del catolicismo Is because Of the spirit Of catholicism Que enseñó Que la pobreza Es de Dios Which thought That poverty Is of God Y esto Se metió Dentro de la iglesia And this Got into the church Entonces ahora La iglesia Tiene esa mentalidad Católica So now the church Has that catholic Mindset Cuando ve un hombre Una mujer De Dios Prospere When it sees A man or woman Of God Prospere They immediately Says Something wrong Inmediatamente Dicen Hay algo mal The poverty Is connected With the religious Spirit La pobreza Está conectada En el espíritu Religioso Ustedes Me entienden Do you understand La pobreza Está conectada Al espíritu Religioso Poverty is connected To a religious Spirit That's why today Anybody can prosper Como quieren ver Al hombre Y a la mujer De Dios Usted Yo They want to see A man and woman Of God You and I With holes In our shoes Pobre Poor Arruinado Ruined That's how the world Wants to see you Because they believe That in order to be A true Christian You must be poor I spoke that poverty Is a mindset It's a culture It's a habit It's a curse Christ took it To the cross If poverty were good Then why did Christ carry it To say that poverty Is of God Is an insult To the work Of Jesus I want to establish Today That Christ Jesus Redeemed us Purchase it From the curse Of the law Can you say amen So I want to establish In your heart Never doubt That it's God's will To prosper you God wants to prosper you I have the message This is just a little bit I have it in English And in Spanish I preach it at 9am In English And 11pm And I mean 11 in Spanish So I want you to go And get the book And get the messages The Lord will change Your heart Tell your neighbor It is the will of God That I prosper So Dios El próximo domingo Next Sunday We're going to burn Debs Many miracles have happened As we burn Debs Next Sunday at 6 We will do it But I want to establish In your heart Never doubt That God wants To prosper you When you doubt it That will cannot Be fulfilled in you You don't have to Have a single doubt I'm praying for 12 millionaires Here from the church For God to raise them up In the church Because I believe Big projects are coming And I'll tell you What I told the church This morning I told them Before Christ comes I have full conviction Full conviction Plena conviction That there will be A transference of wealth The Bible says That in the last days The wealth of the wicked Shall go to the righteous I believe I believe it With all my heart Just I've seen God Do miracles In the body I believe he wants To do miracles In finances I want you to raise Your hand Ask for an envelope Look at this Look at this everybody Hold on On the envelopes I spoke on How is the blessing Activated And how the curse Is activated The way I said it Is through giving To change from One system To the other The system of government Is through tithes And offerings So ask for an envelope No se puede prosperar Sin dar You cannot prosper If you don't give No se puede esperar Ser un millonario Si no puedes dar Lo que tienes ahora You can't expect To be a millionaire If you can't give Something now Ask for an envelope We're going to worship God If you're writing a check Make it out To King Jesus' ministry If you're watching On the internet With all these people Levanten la mano Ahí por favor Todo el que necesita Un sobre If you need an envelope Raise your hand There is a spirit Of worship Wonderful Thank you Thank you Jesus Si usted me está Viendo en el internet Hay 11,300 conexiones 96 países If you're watching Me on the internet There are 11,300 Connections 96 countries Call us Active el sistema Activate the system El sistema de bancos En el cielo Hay un sistema bancario Del reino The banking system Of the kingdom Le voy a pedir Que llame I'm going to ask you To call Active la bendición Activate the blessing Sea parte De lo que Dios Está haciendo Be a part Of what God Is doing Alguien más Necesita sobre Anyone else Need an envelope You're watching me now Puede levantar su mano You can raise your hand Uno quiere Allá se lo va a entregar A nusher Will get it to you If you're watching at home Click on the button Y siembre Ahora mismo Sow right now There's a transference Of wealth happening I don't want you To stay out of it But you must sow Levante la mano Raise your hand To the heavens Holy is your name Todos los mentores Lideres de Casa de Paz Pasen All the mentores And hop leaders Come up front And hop in the sky And hop in the sky My heart will sing How I love you Santo es Dándome eres Dios, tu nombre santo es, por todo lo que soy, te cantaré cuanto te amo. Holy are you, God, holy is your name. With everything I've done, my heart will sing how I love you. Holy are you, God, holy is your name. With everything I've done, my heart will sing how I love you. Dándome eres Dios, tu nombre santo es, por todo lo que soy, te cantaré cuanto te amo. Thank you, Jesus. Father, bendecimos estas ofrendas. Father, we bless these offerings. Te damos muchas gracias. We thank you. Por los milagros financieros. Por financial miracles. Estás haciendo en medio de tu pueblo. That you're doing in the midst of your people. En el nombre de Jesús. In Jesus name. Amen. 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 Le do un aplauso. Can you give him a hand clap? Can you take your seats? Tomen asiento. Be ready, guys. Esté listo. Quiero que abra el libro de Jeremías. I want you to open your Bible to Jeremiah. Si usted me está viendo en el internet ahora. If you're watching me now on internet. Le voy a pedir que nos mande su petición a través de Facebook, Twitter, or Instagram. Send us your prayer request through Facebook, Twitter, or Instagram. Send an email. Email. Voy a predicarles quince minutos. I'm going to preach 15 minutes. Y después ministro milagros. Then I minister miracles. Fifteen minutes. Quince minutos. Usted sabe que quiero que tomen asiento. Alguien más no le pudo recorrer su ofrenda. Hay ujieres allá por la parte de atrás. Hay manos levantadas allá. Usted sabe que hay muchas formas. You know there are many ways. Para operar milagros. To operate miracles. Many ways. Muchas maneras. One of the ways is to bring the presence of God. And people can receive directly from God. Una de las maneras es traer la presencia de Dios. Y la gente recibe directamente de Dios. Sin el toque humano. He visto personas recibir milagros. Powerful miracles. Poderosos. Sin haberlos tocado. Porque los recibieron directamente de la presencia. Hay otra manera de obrar milagros. Y es por la anointing. Dios a través de mí. Dios a través de ti. Hay otra manera. Para obrar milagros. Y es por fe. Por fe. No atmosphere. Sin atmósfera. No presence. Sin presencia. No anointing. Sin unción. Just pure faith. Solo por fe pura. So. Si hay personas que lo pongo. Lo puedo ministrar milagros. So if I have someone to minister miracles. Y están acostumbrados a fluir con música. They're used to flowing with music. Si no hay musicas. Como decimos mi tierra se chivaron. Without music. That's it. Why? Porque ellos solo saben ministrar de esa forma. Because they only know how to minister in that fashion. You put me in the muds of Africa. Usted me pone en las montañas en el Africa. And I produce miracles there. Y yo hago milagros allí. And I'm saying I. I don't do them. Y cuando digo yo. No es que yo los hago. God threw me. Dios a través de mí. Usted entiende. Usted me entiende. So because I have the knowledge how to. When you got the revelation how to. You can do them. Cuando tiene la revelación de cómo lo puede hacer. Today I'm going to give you three bullet points. Hoy le voy a dar tres puntos principales. En los últimos tres domingos. In the last three Sundays. He estado hablando de how to operate miracles. I've been speaking cómo obrar milagros. And I want you to go to Jeremiah. Quiero que vaya a Jeremías. Chapter 1. Capítulo 1. Verse 11. El versículo 11. John, can you read in English or read in Spanish? Moreover, the word of the Lord came unto me saying, Jeremiah, what do you see? Keep reading. Then said the Lord to me, you have seen well, for I will hasten my word to perform it. And the word of the Lord came unto me the second time saying, what do you see? And I said, I see a seething pot and the face of it is towards the north. Then the Lord said to me, out of the north, an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, said the Lord. And they shall come and they shall set every one his throne at the entering of the gates of Jerusalem. Okay, let's read it in Spanish. And me dijo Jehová, verso 10, 12, bien ha visto, le dijo Jehová, que has visto, verso 11, 10, or read it again, verse 10, verse 10. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, que ves tú, Jeremías? Okay, que ves tú, Jeremías? Todo levanta su mano. Everybody raise your hand. Y diga, Jesús. Say, Jesus. Abre mis ojos espirituales. Open my spiritual eyes. When God asks a prophet, and he said, God asks this prophet, what do you see? He's not talking about physical seeing. It's spiritual. And let me put it this way, what is seen. See is perceive. Ver es percibir. Ver es percibir. Is discern. Discernir. Is to sense. Sentir. In other words, there's nothing physical. En otras palabras, no tiene nada físico. When God said, Jeremías, what do you perceive? What do you see? What do you discern? What do you sense? What do you sense? In the spirit realm. En el ámbito espiritual. He was not talking about seeing physically. No está hablando de ver algo físico. Él está hablando de algo espiritual. He's speaking about something that's spiritual. I want to teach you a powerful principle for miracles. Le quiero enseñar un principio poderoso de los milagros. What do you see? ¿Qué ves? Keep reading. No me quita el verso. Keep reading. What do you see? ¿Qué ves? Jeremiah. Jeremías. Dios quería probar. God wanted to test. ¿Qué estaba viendo Jeremías? What Jeremiah was seeing. What he was perceiving in the spirit realm. Y la palabra de Jehová vino el diciendo. ¿Qué ves tú, Jeremías? What do you see, Jeremiah? He dijo. Veo una vara de almendro. I see a rod of an almond tree. Mírame todos. Everybody look at me. ¿Qué mira? What did he see? In English. John. I see the rod of an almond tree. He saw it. Él lo vio. He saw something. Vio algo. Toca al que está al lado y le tienes que ver algo, viejo. Touch your neighbor. Tell him you must see something, bro. Listen. ¿Usted sabe cuál es lo que Dios le va a dar a la iglesia en este último tiempo? Do you know what God is going to give to the church in these last days? Discernment. Discernimiento. Nosotros necesitamos tener discernimiento. We need to have discernment. En el mundo espiritual. In the spiritual world. To see in the spirit is beyond natural. Ver en el espíritu es algo más allá de lo natural. Es más allá de la superficie. It is beyond the surface. It is beyond what I'm seeing. Más allá de lo que veo. I'm seeing something. Estoy viendo algo. I'm perceiving something. Estoy percibiendo algo. Listen to me. Escúcheme. So he said. Dice. He said. ¿Qué ves, Jeremías? What do you see, Jeremiah? ¿Qué está preguntando? What is he asking? What do you perceive? ¿Qué percibes? What do you sense? ¿Qué sientes? Remember. He's talking to a prophet. Que le está hablando a un profeta. Un profeta percibe. A prophet perceives. Uno de sus dones es la percepción. One of his gifts is perception. Es el discernimiento. Es discernment. Es un vidente. Es a seer. So he le dice. What do you see? Dice. ¿Qué ves? ¿Acaso Dios no sabe que él ve? Doesn't God know he sees? Of course he does. Claro que sí. ¿Y por qué le pregunta? So why does he ask? Sigue leyendo. Continue reading. ¿Qué dice? ¿Qué veo? Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová. Bien has visto. Then the Lord said to me. You have seen well. Bien has visto. You have seen well. Bien has visto. You have seen well. Le dice. Como yo sé. Que tú has percibido bien. Since I know that you have perceived correctly. Ahora yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Now I will hasten my word to perform it. You didn't get it. No lo entendió. It went over you. Mira hijo. Look son. When you see in the spirit. The miracles. Los milagros. Must be discerned to receive them. Deben ser discernidos para recibirlos. Los milagros. Miracles. Tienen que ser recibidos. Must be received. Pero para ser recibidos. But to receive it. Tienes que percibirlos. You must perceive them. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say? Tienes al servicio. You come to the service. Y por dentro. Inside. Tú percibes algo. You perceive something. Yo no sé. Pero hay algo que me va a pasar en esta noche. You say I don't know. But something is going to happen to me tonight. Something is going to happen. Algo va pasar. God is going to do something with me. Dios va a hacer algo conmigo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? You're sensing. You're percebiendo. You're seeing. Viendo. And when God sees that you see. Cuando Dios ve que ves. God said you're ready for your miracle. Hasta que tú lo ves. Until you see it. Dios no presura su palabra. God will not hasten his word. Cuando Dios sabe que lo viste. When God knows you saw it. Dice. Ya lo vio. He says he already saw it. Ya lo percibió. He perceived it. Ahí bien. Le voy a saltar la palabra. I'm going to resten the word. I'll do the miracle. Porque ya lo percibió. Because he already perceived it. Jesus. Hay alguien aquí que está viendo algo. Is there somebody here seeing something? Escúchame. Listen. Si ya lo viste. If you already saw it. Dios no tiene otra alternativa que desatarse. Milagro. God has no choice but to release it. Miracles must be received. Los milagros deben ser recibidos. Number two. Number two. Second bullet point. Second bullet point. They must be received. Deben ser recibidos. What is received? Que es recibido. La palabra recibir. The word receive. Means to take it by force. Quiere decir, tomarlo por la fuerza. Means to snatch it. Quiere decir, arrebatarlo. In otras palabras. In other words. Los milagros no ocurren así. Miracles don't just happen like that. No puedo caminar. Oh, I can't walk. Y si Dios quiere que me lo haga. Well, if God wants to let him do it. If not. Que no lo haga. Whatever. No. No. Miracles must be snatched. Los milagros deben ser arrebatados. Take it by force. Tómalo por la fuerza. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Los milagros. Miracles. Must be received. Deben ser recibidos. Mira, they're hanging. Están ahí colgando. They're hanging. Están colgando. Pero tú no haces nada. But you don't do anything. Levántate de la silla de rueda. Get up from the wheelchair. Lift your arms. Levántate tus brazos. Move your back. Mueve tu espalda. You must receive it. Debe recibirlo. Touch your name and tell her, I receive my millions. Tócalo vecino y dile, yo recibo mis millones. Miracles. Milagros. Must be received. Deben ser recibidos. Must be received. Deben ser recibidos. What is receiving the hero? ¿Qué recibe? Tomarlo por la fuerza. Take it by force. Todo milagro. All miracles. Tiene que ser recibido. Must be received. Número dos. Number two. Todo milagro. Every miracle. Tiene que ser discernido. Must be discerned. No me entendiste. You didn't understand. Me dijo Jehová. The Lord said to me. Dijo lo voy a probar. I'm going to test him out. What do you see, Jeremiah? ¿Qué ves, Jeremías? What do you see? What do you sense? I ask you. What are you perceiving now? I can tell you what I'm perceiving. There's something I'm perceiving. I see this. I see a person with a heart condition. Veo una persona con un problema del corazón. And God is healing that person. Dios está sanando a esa persona. Si usted es la persona que está acá. If you're that person here. Ay, a lo mejor seré yo. Oh, could it be me? No, hijo. Arrebátalo. No, son. Take it by force. Where is that person? Donde está esa persona? Where is that person with a heart condition? Donde está esa persona con el problema del corazón? Donde está esa persona? Siéntense. Where is that person? Donde está esa persona? Donde está esa persona con un problema del corazón. Con un problema del corazón. Con un problema del corazón. Come up here, daughter. What do you see, Jeremiah? ¿Qué ves, Jeremiah? What do you see, Guillermo Maldonado? ¿Qué ves, Guillermo Maldonado? ¿Qué ves, Guillermo Maldonado? I perceive a heart. Percibo un corazón. Si, Jesus. Come on. What do you see? ¿Qué ves? I'm not looking at her. No la estoy mirando a ella. I'm not looking at you. No te estoy mirando. I'm sensing something. Estoy sintiendo algo. If I said this in Africa, people would be jumping and rolling on the floor. Gino, 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 where are you? What's wrong with your heart? Hace como unos dos meses, cuando yo estaba trabajando, estaba en el trabajo, yo cuidaba a dos niñas. Yo salía a pasear a las niñas en el carrito de golf. Inmediatamente iba por un boulevard. Yo caí del carrito de golf. Cuando yo desperté, estaba en la ambulancia. Yo tenía mucho miedo, no sabía qué estaba pasando. ¿Qué te pasa ahora en el corazón ya? Los doctores me dijeron que había llegado con taticardia. Y me dijeron, estabas a punto, a punto de caer en un infarto. Yo no sé por qué no viniste con un infarto. No sé, solo te voy a decir una cosa. Tú eres muy joven. Y si tú tienes un infarto, tú mueres de una. ¿Eso ocurrió algo en su familia? No. ¿Eso te veo la primera vez? Dios permitió eso para que vieran el problema. How do I sense that? ¿Cómo es que sentí eso? No está el piano. Diga su nombre y diga, ¿qué estás percibiendo, Macaria? Say your name and say, what are you perceiving and say your name. Ask yourself the question. Pero dígalo, mire, porque estoy hablando del milagro y no lo hacen. Come on, I'm speaking out miracles, you're not doing it. Say it. Dígalo. ¿Qué estás percibiendo, Ana? What are you perceiving, Ana? You need to check and tell me quickly what is wrong with them. Listen. Take your seat. Raise your hand. ¿Qué estás percibiendo, material? What are you perceiving? Tell me. Ask yourself. Osmani, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás percibiendo? Osmani, what are you perceiving? Ask God. Don't ask me. What are you perceiving? What are you sensing? Come on, guys. Vamos. I'm going to push you to swim in the spiritual world. I'm going to jump you. I want you to jump in the spirit realm. Que exalten el mundo espiritual. Estamos muy carnales. We're too carnal. We don't perceive anything. No percibimos nada. Pastor, I don't feel nada. Pastor, I don't feel anything. Lift your hands. Lift your hands. Shout. Grite. Y di tu nombre. ¿Qué percibes? Say your name. What do you perceive? Okay, listen. Escuche. I'm going to tell you what God is saying. Jeremiah. Jeremiah. What do you see? ¿Qué ves? Mike. What do you see? ¿Qué ves? What do you see? ¿Qué ves? Levanta tu mano. Raise your hand. Put your radar in heaven. Ponga el radar al cielo. ¿Cómo yo sé de esos corazones? How do I know about these hearts? There's no way for me to know it. Tell me, one by one. People need to hear. Open heart surgery because of a valve. Accelerated heart. Do you speak Spanish or English? English. And why you tell me in Spanish? Because I was going to expect it to translate. We multicultural church. Where are you from? Cuba, Hialeah? I'm from Miami, Florida. So she has heart palpitation. And she had a stroke. She had a stroke. Mira, mira, mira. Look at me, you guys. Daughter, I see you. And I see the same devil trying to kill you. God is asking me. What do you see? He wants to kill you very young. He will not do it. Thank you, Jimmy. I know. The devil has wanted to kill her. It's a spirit. It's a spirit of death. Lift your hands. What do you see? Levanta la mano. Raise your hand. Say, what do you see? And say your name. What's wrong with her? She has stems in her heart that have been in her heart that you haven't now? Four. Four stems. Where are my doctors? Four stems, infarto, durmiendo. Que no me morí porque Dios hizo una misericordia. Y los tienes ahora. Y yo tengo cuatro stems ahora. ¿Qué quieres que Dios haga por ti, hija? Que me dio un nuevo corazón y lo estoy pidiendo y hoy es el día. Que te dio un nuevo corazón. A ver. He has forced it. Bueno, vamos a orar que Dios tiene un nuevo corazón. Levanta la mano. You're not going to have to go to the doctor, son. No hay necesidad de surgery. You're not going to need una cirugía. What's wrong with him? This gentleman has high blood pressure for four years. Bueno, the elders. And as a result of that, he's been to the hospital numerous times. Alta presión. ¿Y tú, hija? Pastor, ella lo que tiene es una malformación en el corazón. No sabe exactamente el nombre de la enfermedad, sino que nació con el problema de que su corazón no se formó completamente y es como una esponja. Es lo que ella puede explicar. Se llama heart failure, Seán. Heart failure. ¿Puedes orar que Dios te arregle todo? Amén. Bueno, levanta tu mano. ¿Dónde están mis ancianos acá? Vamos a ver. Bueno, y acá. Ella lo que tiene es una bárbola mitral de metal. Se le reemplazaron una de la normal. ¿Por qué no oramos ahora que Dios la cambie? Con arritmia. Levanta tu manito. He had a valve replaced. Look at me. Mírame, hija. Mírame. Extenda su mano. Stretch out your hand. Look at me. Señor en el nombre de Jesús. Lord, in Jesus' name. Algo vas a sentir. Doctor, venga para acá. You're going to feel something. Doctors, come here. ¿Puedes chequearle el pulso? Can you check her pulse? Mientras yo oro. Mientras yo oro. Mientras yo oro. Mientras yo oro. Mírame, hija. Yo voy a contar a tres. I'm going to count to three. Y cuando cuente a tres. Mírame. I'm going to count to three. Esa válvula de metal. The metal valve. Se convierte en carne. Will turn to flesh. What do you see? ¿Qué ves? Maldonado. Dos, tres. Dios apresura su palabra. God takes this to his word. If I can see what God's doing, I can see it. I do it. Uno, dos, tres. 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 New valve. Toma. Take it. Toma. Take it. Check her daughter. Pastor, ella lo que tiene es un problema en su aorta. Que es la vena que trae la sangre al corazón. Está debilitada. Otro doctor, chequémela. Otro doctor, chequémela. Yo no tengo doctores acá. Doctor, pero los otros doctores yo no tengo doctor. Tengo 80,000 doctores acá. Ninguno está mi ayuda. Doctor Ramos, ¿y usted está descansando o está de vacaciones? Vengan, chequéame acá. ¿Qué sentiste? Pero la gente tiene que oír, yo no. Esta mujer, apóstol, ella venía con el problema en el corazón. Se oró por ella, sintió el calor de Dios. Y tenía dolor en el brazo. A raíz del corazón. Tenía dolor aquí en todo el corazón. Ya se fue el dolor. Un aplauso. ¿Qué percibe? She had the heart failure, had pain in her arm, and it went away. ¿Qué pasó con ella? ¡Amén! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? Esta era la que necesitaba el corazón nuevo. She needed a new heart. Estamos musicians. ¿Qué pasó? Sí, pastor. Sí, pastor, ella venía... No tenía fuerza. Porque yo he tenido muchos problemas en el corazón. Yo he tenido infarto, yo tengo cuatro estén, yo tuve espalm. ¿Qué pasó ahorita? Y ahora mismo mi corazón se calentó. Y yo sentí que Dios me dio mi nuevo corazón. She felt warmth in her heart and felt God put a new heart in her. Vamos, corre, corre. Respira. Respira profundo. Deep. Respira profundo. Breathe deep. Doctor, doctor, cuéntame. Doctor, ella ahora... El resto del equipo and the rest of the gente... Ahora la chequeamos y su pulso está basal, está en 72. Su corazón está funcionando normalmente, según su pulso ahora. They checked her pulse, it was in 72. Her heart is working perfectly according to her pulse. Anita, ¿qué pasó acá, Anita? Come on. Micrófono, go. ¿Estás contenta? Pero corre. Esta es la casa de Dios donde yo he recibido tantas cosas que Dios... Estás contenta, hija. Estoy muy contenta. Y le doy gracias a mis pastores, a todo este equipo que siempre... Dale, date una lanzadita para allá. Yo he recibido antes y vuelvo y recibo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hurry up, come on. Tiene la vena horta tapada. ¿Puedes chequearle el pulso? No. Eso es con ultrasonido que se necesita. Con ultrasonido, ok. Bueno. ¿Qué pasó? That I discerned that she had a spirit of fear. Fear of dying. Fear was the enter point. Exactly, exactly. So she said it was delivered completely. Te cambiaron los ojos. Completely. Your eyes change. No vas a morir si no vas a vivir para contar las maravillas de Dios. Yes. Tenía un espíritu de temor que fue el punto de desama y fue liberada. Una de las cosas que no podía hacer era correr. Corría y se cansaba, se asfixiaba. Se quitó los zapatos, corrió y respira perfectamente. One of the things she couldn't do is she couldn't run. She would tie her out. And one thing she did now is she ran. Hey, hey. Come on. Thank you. Toma asiento. Take your seat. I'm stanchi. I'm stanchi. I'm a miracle now. I'm stanchi. I'm stanchi now. I'm stanchi. What do you see? I'm a miracle now. I'm stanchi. Okay. I want you to shout me back. Quiero que me responda de grito. What do you see? Raise your hand. What do you see? I don't know. Come on. Shout it. What do you see? Somebody shout. I see a new business. What do you see? I see a new horse. What do you see? Agarra el que está al lado Y dile, what do you see? What do you see? Come on, turn around, go Vamos, da esa vuelta I'm scratching, I'm scratching it now My miracle now I'm scratching, I'm scratching it now I'm scratching, my miracle now I'm scratching, I'm scratching it now I'm scratching, my miracle now What happened? You had a barbara of metal I was with irregularity Estaba con irregularidad y ahora estoy normal. ¿Qué es irregularidad, doctora? Ella dice que su ritmo cardíaco era irregular. Pero cuando le tomamos el pulso, se oye irregular. Tenía como 100 pulsaciones por minuto. Y dice que se ha sentido diferente. Pero todavía hay que verificarlo mediante... Vete al doctor, que tienes una valvulita nuevecita del cielo. Doctor, doctor, you got a new mouth from heaven. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó a ella? Antes de recibirlo, ella tuvo que haberlo percibido. Before she received it, she had to perceive it. Y después lo tomó. Then she snatched it. Touch your neighbor and tell him, you need to snatch your miracle. Toca al vecino y digale, tienes que arrebatar tu milagro. Tell him, you need to snatch your miracle. Tienes que arrebatar el milagro. Snatching, I'm snatching it now. Thank you. Snatching, my miracle now. I'm snatching, I'm snatching it now. I'm snatching, my miracle now. I'm snatching, I'm snatching it now. I'm snatching, my miracle now. I'm snatching, I'm snatching it now. I'm snatching, my miracle now. I'm snatching, I'm snatching, I'm snatching it now. I'm snatching, my miracle now. ¡Suscríbete al canal! 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 está conectado a una acción every miracle in the Bible todo milagro en la Biblia is connected to an action está conectado a una acción and I'm going to take you give me my bread please go to Matthew chapter 14 vaya a Mateo 14 go John read los panes y los peces I want you to see this saliendo Jesús versículo 14 dile a esta persona para que lo manden a la pantalla Matthew 14 14 saliendo Jesús y una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer versículo 17 ok 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 pero si él es el hacedor de los milagros but he is a miracle worker y en vez de decir damelo acá para yo hacerlo instead of saying give it to me to do it lo mando a ellos que le dieran comer he sent them to give them food quiero que vea como Jesús trabaja los milagros con nosotros I want you to see how Jesus works miracles with us don't fall asleep Jesus said no tiene necesidad y ellos dijeron no tiene necesidad de irse dale vosotros de comer he said you give them to eat tell your neighbor tú tienes que darle de comer a la gente you must give people to eat verso 17 verse 17 y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes and they said we have here but five loaves los peces no los traje porque huelen mal I didn't bring the fish because they stink vamos a usar cinco panes five breads y vamos a usar esto como dos peces we're going to use this as two fishes Mike come over here son help me help me over here stand over here these are the two estas son los dos panes dos peces these are the two fish y estos son los cinco panes it leaves the five bread I need Jesus please necesito a Jesús somebody that doesn't like Jesus que se parezca a Jesús good looking somebody looks like Jesus to come here not blonde because Jesus is not blonde come over here son come over here you look very handsome so ya está tomado ok he's already taken come here son he's Jesus these are the disciples estos son los discípulos y dice no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces we don't have but five breads and two fish cinco panes five bread y dos peces two fish siga siga por favor leyendo siga leyendo la escritura ya él les dijo traedmelos aquí he said bring them here deselos a Jesús give them to Jesus y dice entonces mandó a la gente a acostarse a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces los levantándolos a los ojos al cielo los bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud he commanded the multitude to sit down on the grass he took the five loaves the two fishes looking up to heaven he blessed and broke and gave the loaves to his disciples and the disciples to the multitude that's very long John every miracle está conectado a una acción que usted haga it's connection to an action that you do you just stay there nothing happens move your hand move your foot act pentecostal do something because it's connected to an action los millones van a venir pero tienes que moverte meetings are going to come but you gotta do something miracles in the body will come but you need to do something it's very hot okay listen so Jesus said bring them please bless them verse 19 bless them broke them gave to the disciples and the disciples to the multitude look what is going to happen look what is going to happen look Christ Christ is the combination of God with man miracles don't just happen they need our participation you must discern them you must receive them and you must take an action how many are ready for the deliverance I'm going to pray for bones 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 God wants you without pain to serve him look at this please if there's somebody that receives a miracle if somebody receives a miracle you couldn't do something physically as you see this miracle run I give you permission to come up front and start to move if you had a twisted arm it straightens out but you need to do something did you tell them about this very hot here I want you to see this miracle he blessed them broke them gave them to the disciples the disciples to the multitude I'm going to eat the bread I want you to help me guys come over here I do the bread no 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 stay there we know this is natural next next I want you to see how it happened stay there I want you to see this this is Jesus he gives thanks look at a Colombian Jesus mom in Colombia is watching so you behave thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus speaking Colombia he gave thanks here the miracle begins miracle began they brought five loaves of bread and two fishes Jesus Christ would have done it himself he said father get me a fish he always wants to make us a part of his miracles the glory is his but he uses us tell your neighbor God uses me so bring the five bread and two fishes they bring it he gives thanks there is a multitude we got some 4,000 people there were 16,000 there with this what am I saying every miracle is connected to an action physical, emotional, financial physical, emotional, financial come on put your batteries on say I have to act you're watching on the internet you gotta run connect has somebody else to connect now give thanks he gives thanks now he starts to break them and gives it to them gives it to them gives it to I need 10 more disciples go give it to the church she likes whole bread keep going keep going get the bread get the bread go 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 wait 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 go 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 quickly come on Jesus Jesus you're a little slow Lord come on go 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 yeah go keep going come on the other disciples come 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 Jesus ran out all five are gone and the two but since the miracle is connected to an action and the disciples went as they went as they went as they stood up the miracle as they didn't come on the miracle continues the miracle continues Mientras ellos sigan Mientras siguen sembrando El milagro siga Mientras siguen sembrando El milagro siga El milagro siga El milagro siga Dame otro sonido, no lo mismo, hijo Hey, you're not getting it from Jesus You have to get it from Jesus You're cheating No, you're getting it from Jesus Tienes que buscar lo de Jesús No, hacelo a Jesús y Jesús lo multiplica Give it to Jesus, he multiplies it Ustedes no me han entendido You're not understanding me Salga algo nuevo, hijo, no saque lo mismo Hey, levante esa mano, ponle de pie Come on, stand up Mientras se sigue dando While he continues giving El milagro sigue El milagro sigue El milagro sigue Dale uno, dale uno, dale uno Dale uno, 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 dale uno, vamos Suéltala, pero más rápido Mi milagro, mi milagro Estoy arretando Mi milagro, estoy arretando Ya, dale uno entero, entero para que terminemos Estoy arretando Ya, Chino Ya, que terminemos acá I'm sectioning my miracle I'm searching my miracle I'm sectioning my miracle I'mworking my miracle I'm staring sea I'm searching, I'm smashing my miracles ¡Aleluya! sit down don't throw the bread on the church eat it that's the bread that when I eat it I lose three pounds in a day listen to me how many are ready for their miracle three things if you haven't discerned it nothing's gonna happen two snatch it three take an action don't just stay there how many of you all of you need a miracle in your bones stand all of my elders they ought to be in this service go throughout the aisles spread out go to the back go throughout the church those standing raise your hands if you watch it by the internet give me the prayers if you're watching me now on internet if you're watching me now on internet if you're walking in your bones okay listen to me well it's very hot does anybody can fix the air please close your eyes church mira what do you perceive what do you perceive see that God is doing the miracle if you perceive it you can count on it it's done I don't want the elders together spread out it'll be so easy to receive your miracle don't wait for me to touch you don't wait for me to touch you praying in the Holy Ghost praying in the Holy Ghost if you're watching me on the internet stand up there at home where you are God will do the miracle right there the rest of the church help me pray online praying petitions bring them to me first I'm going to pray for those in the house I'll pray for those then who are at the house raise your hand those standing up here look at how easy you receive your miracle when I count to three many of you will feel the power of God others aren't going to feel anything because it's not by feeling if God sees that you see if God sees that you discern that you are being healed he will send his word he will heal you but you have to perceive it when you perceive it snatch it don't just stay there say I receive it number three every miracle is connected to an action do what you couldn't do before move your feet move your hands move whatever Father in Jesus name everybody raise your hand those on the internet in the name of the Lord Jesus the Christ I give you praise and I give you honor those people that I'm watching aquellos mirando y todos los que están aquí de pie and all standing here Padre los milagros están colgando Father miracles are hanging hay órganos nuevos there are new organs hay huesos bones hay carne flesh están colgando it's hanging en el nombre de Jesucristo in Jesus name ahora mismo right now ato todo espíritu de enfermedad I bind every spirit of sickness todo espíritu de dolor every spirit of pain artritis arthritis huesos torcidos twisted bones en metales en el cuerpo metals in your body en el nombre de Jesús in Jesus name a la cuenta de tres when I count to three ordeno I command todo espíritu de enfermedad every spirit of sickness se va de esos cuerpos leave these bodies uno dos dos tres tres ahora now do you perceive it do you perceive it do you perceive it do you perceive it now snatch it ahora arrebata snatch it arrebátalo snatch it arrebátalo snatch it arrebátalo metals in your body se deshacen are undone hueso y carne flesh and bone is placed in the place knees knees god is healing knees to my right knees knees there is a man called julian god is doing something with your knees la espalda the back 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 condition back condition back condition right now back condition in the name of Jesus be healed now 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 be healed be healed be healed be healed pray 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 go where are the deacons to pray for the people go pray pray go 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 Vamos, rápido, 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 rápido Arrebátalo Snatch it Arrebátalo Snatch it Arrebátalo Snatch it Ahora haz lo que no podías hacer Now do what you couldn't do Órgano nuevo New organ Órgano nuevo New organ New organ New knee Ahí está la primera Ahí está la primera Ahí está la música Come on, music Where is Alberto? Alberto never seen play Where is he at? Sarabaca, tarabaca man Traigalo arriba Traigalo arriba Traigalo arriba Bring them up Traigalo arriba Traigalo arriba Let's go Let's go Vamos, vamos Vamos Recibe Come on Recibe 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 En el nombre de Jesús Que me está viendo por el internet You're watching me on the internet La batería despacio Me está viendo por el internet You're watching me on the internet En el nombre de Jesús Ahora mismo Right now Todo espíritu de enfermedad Every spirit of sickness Y ordeno que se vaya de tu cuerpo Uno Dos Tres Ahora Be free Ser libre Todas estas peticiones que han entrado Decaro sano Libre Maldigo todo cáncer Maldigo toda enfermedad Toda depresión se va Go Vete Go Vete En el nombre de Jesús Espaldas están siendo sanadas Rodillas están siendo sanadas Metales se convierten en carne hueso Úrganos nuevos Úrganos Úrganos Vamos Anciano ministro Trae la gente Trae la gente Elders and ministers Traigala Subala 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 Bring them up here Come on Jesus Vamos Oh Jesus 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 Traigala Traigala Milagro Traigala Traigala Bring in Traigala Traigala Persona Bring the person Traigala Persona Bring the person Necesito un Efesio Al lado izquierdo I need an Efesio No hay un Efesio Al lado izquierdo Si usted recibió el milagro Salga de su asiento Corra adelante Run up front Venga Pump A la derecha A la izquierda To the right And to the left A la derecha A la izquierda To my right And to my left Corra Run Corra Run Right and left Izquierda y derecha Spanish to my right En Español A mi derecha English to my left En Inglés A la izquierda Vamos a adorar Let us worship English to my left Inglés A la izquierda Spanish to my right Español A mi derecha Póngase de pie Stand up Ve que mucha gente No hizo nada Con el milagro See many people Did nothing about the miracle Corra Run Ya están pasando Corra It's happening Run Anciano Traelo Traelo Elder bring them Bring them Traelo Diácono Minister bring them Deacon Inglés A la izquierda English to the left Español A la derecha Spanish to the right Vamos trayendo Traigalo Bring them Póngase de pie La iglesia Church stand up Run Tell me Corra Dígame La hermana Hace 10 años Tuve un accidente Se cayó La tuvieron que operar Y ponerle pines metálicos Y partes metálicas En su pie Llegó aquí con mucho dolor Oramos por ella Se le fue el dolor Y puede brincar Una cosa que no podía hacer antes ¿Dónde tenías los pines? Acá En el tobillo ¿Te los podías sentir? Sí Me tocaba Ahorita no me toqué Los tornillos Y yo Se me salían las cabezas De los tornillos Y esta mañana Se te salían Las cabezas De los tornillos Sí Me enredé Mira Yo la vi Yo la vi ¿Y qué pasó ahora? Esta mañana Al ponerme el pantalón Se me enredó algo Yo sentí mucho dolor Pero no le puse Me corta Porque ya Como que estaba acostumbrada Pero ahorita Que ella agarró por mí Yo sentí mucho calor En mi piel Thank you Jesus Thank you Jesus Come on Rejoice with other people John She had an accident Ten years ago She had metal pins In her foot She had pain She could feel them They prayed for her She felt the heat Now she can jump Now she doesn't feel them She doesn't feel them now Significa que Dios Los convirtió en carne y hueso It means God Turned them to flesh and bone Power of God in Jesus Tell me what happened Apostle This woman came tonight She is a dance instructor And her knee for one year Has had the meniscus torn The doctors told her You need surgery on your knees Today when you released the word You said there are knees Right now being healed We prayed for her She could not bend down like that As a dance instructor She needs to be able To move her body In all different ways Tonight Jesus healed her All the pain is gone And it's only her second time Here in our church John Tell me, tell me daughter Last year I had torn my left meniscus And they had a surgery And it shaped my knee Out of normal It wasn't on the same It was bent Then they told me that This year Also the right knee Also It's torn meniscus I need another surgery And I said No, I'm going to trust the Lord I've been teaching But with so much pain Anytime I teach My leg just swells big Wow I could not go down What happened tonight? Right now I can go down Come on Do it Come on In Jesus' name Lord touch her Señor took power Got on her Come on Put your hands together Vamos Dengan aplauso Pastor Ana tiene 85 años Desde hace dos años Ana tenía unos dolores fuertísimos Por causa de la artritis Pero hoy Ana se aferró De su milagro Y se llevó el combo Ana no escuchaba bien Tenía los pies Que caminaba Exactamente en los huesos Y tenía artritis Hoy fue sana Completamente No podía caminar Cuando la agarré Ella en la silla La tuvimos que sentar Vino caminando Por todo esto Y está sana Come on ¿Qué te pasaba Anita? ¿Qué no podías hacer? ¿Hace cuánto tiempo sufrías? Hace como dos años Que los dolores en los pies Y cuando fui al doctor Me dijo Que tenía todos los huesos quebrados Wow Sí Y tenía Spur Spur Uncurs Spur Tell me in English Talk to me in English Pero no podían operarme Para ponerme los huesos de nuevos Porque estaban todos separados Por mi edad Yo en diciembre Cumplo Ochenta y nueve años Tengo ocho Ochenta y ocho años Ahora Entonces por eso No podían hacerte eso Y entonces por mi edad No me pueden ¿Qué pasó hoy? No me pueden cooperar Así que yo Para andar Tengo que usar Para que me ayude Un walker Sí Pero ahora Caminé So con Con la joven Mi hermana Subí la escalón Y Dando gracias a mi Dios Por todo Y tenías Venías sorda Ah Ah Sí Y dando gracias Pero venías también sorda Abuela She was partly deaf Had arthritis Had problem in the bones in her feet She's 88 The Lord touched her And she was able to walk now Apostle This is an awesome testimony 20 years ago She fell down a set of stairs Broke her wrist The doctors waited two days to set it Because of that She lost function She could not move her arm correctly Before you prayed Suddenly she felt a hand taken And move her arm behind her back And the pain left She's got complete use of it now Tell me What happened About 20 some odd years ago I fell down some stairs And it took them two days or more To set it Because at that time That's when domestic violence Would begin to come in And they thought that I had been Physically abused So rather than to go and set it They sent me to all these Different counselors And whatnot Before they sent me To the bone specialists So it took them like two days Plus to set it Before they would put it in the cast Ever since that time It was like When they finally did put it It never did set right So I came specifically Because this morning You said you were going To be praying for bones And I said God this is the night I'm going to get my miracle back Thank you too And so I couldn't even Take my hand And bring it all the way Around my body So before you even begin To pray for the bones Tonight I was sitting there Because you said That action Has to take place first And when I put my hand All the way around my body I thank God I got I get the function Of both hands Equally now Because I'm right handed You came tonight Perceiving that God Will have your miracle For you Yes Come on Jesus Put your father Jesus Touch her Touch her My God Se había fracturado La muñeca No se le había Sanado correctamente Había perdido movilidad Y el señor La tocó Y la sanó Pastor La hermana canta En el coro Pero hace un año Le cayó un síndrome En su mandíbula Que le contrajo La quijada Y cantaba Con mucho dolor Pero hoy El señor hizo el milagro ¿Qué te pasaba Hija? Es un síndrome Que se llama TMJ síndrome Hace un año Se me amaneció Un día Con la quijada Cerrada Para comer Era mucho dolor Nunca dejé de servir Cantando Pero cantaba Con mucho dolor Paró Delante de la presencia De Dios Me dolía mucho También Y hace un año Que estoy en tratamiento Y nada Me decían Que no se podía curar Y ahora Cuando el hermano Oro por mi Sentí una corriente Que me tocó Toda la parte de atrás Se me abrió ¿Y qué pasó? Se te fue el dolor No podía salir la boca No podía salir la boca No Yo no podía Hacer eso Come on She was in the choir She had TMJ syndrome Which she couldn't open Her mouth without pain The Lord healed her She has no pain now Apostle for five years He struggled with pain In his neck The last year It got so severe He went to the doctor They said it was The beginning of arthritis When you were praying And releasing the word He felt heat And for the first time He feels no friction In his neck And the pain is gone What did you feel son? I felt like a pressure Come out From my neck I had a lot of pressure In my neck And right when it came off I was able to move my neck Without any pain Come on In Jesus name Le habían dicho Que tenía parte de artritis En el cuello Y se le fue todo el dolor La tercera vez Ya le habían dicho Que hay que operarla De la rodilla Que hay que hacerle Un reemplacement Ella no necesitaba Una rodilla nueva Lo importante aquí Fue que nadie Oró por ella Ella estaba sentada Y de pronto ¿Cómo está la rodilla? ¿Qué le iban a hacer? ¿Te iban a hacer una operación? A cambiarme la rodilla nueva ¿Te tenía que cambiar Rodilla nueva? Sí Porque me sacaron El menisco Y entonces Me quedó tal vez mal No sé ¿Y qué no podías hacer? ¿Qué? Nada Casi nada Y cuando me pongo Zapato bajito Es una ¿Y qué pasó ahorita? Yo sentí calor ¿Pero mientras estaba predicando Cuando alguien fuera por ti? No Nadie fue a predicar Por mí A orar Cuando usted estaba orando Yo dije Está colgando ahí Yo la arrebato Y qué pasó Yo te creo rodilla nueva Seguro sí Porque vean Date una danzadita ahí Una música colombiana Jesus Jesus That's her Come on She needed a new knee She needed a new knee Nobody prayed for her She snatched the miracle She's healed Tell me something Apostle He came in tonight Let him tell me I've been suffering I've been suffering with severe back pain Probably for almost two months now It goes from side to side And when I got here tonight My neck was hurting As well And you told me to perceive it So even before you started to pray Apostle I perceived it And the pain started to go away By the time you started to pray My back pain's gone Everything's gone now Come on in Jesus Lift your hands And say What do you see? Dile que vez Tenia dolor de espalda y del cuello Se le fue Nancy 21 años de nacimiento Con un problema en la columna Tenia un hueso desviado Por lo tanto no podía Se acostaba y le dolía Se tiraba en el suelo y le dolía Y hoy mire lo que pasó Hoy yo dije Dijeron A jurar por las personas Que parecen de un hueso Que le duele Dije yo Yo voy a ir Porque voy a ser sanada De mi columna Thank you Jesus ¿Qué te habían dicho los médicos hija? Necesitaba una faz ortopédica Una faz ortopédica Sí ¿Cuánto tiempo padeciste de eso? 21 años 21 años ¿Y entonces por qué se te estaba saliendo el hueso? Sí Yo lo tenía desviado Wow Tenia un hueso desviado ¿Y cómo fue ¿Cómo fue que ocurrió el milagro? Ay Estaba con mi señora La party Dijeron Va morar por las personas Que de los huesos Y algo Yo voy a ir Y salí Dejé mi niña con ella ¿Qué sentiste, hija? Alegría Qué lindo, Dios Esle gracias She had a back problem Bone out of place For 21 years And she stepped out And was here Come on Póngase de pie Stand Look at all that bunch of people there We don't have time To take all the testimonies Hay algún testimonio poderoso Ahí Pastor Alejandro De Anita Is there a powerful testimony here? Super poderoso Super powerful Bring it over here Super poderoso Super powerful No podemos tomarlos todos We can't take them all Póngase de pie Stand Usted te ha cansado You llevo tres servicios No estoy cansado Usted te ha cansado Are you tired? I've been preaching Three services I'm not tired Póngase de pie Vamos a hacer dos cosas We're gonna do two things Vamos a hacer el Vamos a oír el llamado Por el perdido We're gonna do the calling For the lost Pero quiero oír el testimonio Pero I want to hear The testimony Pastor Ella producto de un accidente Le habían puesto Dos vápulas plásticas En las carotidas Eran plásticas Eran rígidas Ella no podía mover el cuello Ni nada Ella no podía moverse De pronto sintió un calor Sintió todo Se toca suave Está suave su cuello No se toca nada Plástico ahí Ella dice que sintió Como un calor ahí Se desapareció todo Ahí eso está como natural Wow Wow Doctor Si ella no tiene Eso plástico ¿Qué ocurrió? Gracias a la gloria Del señor Que fue quien me curó Que yo varias veces Lo había dicho Y hoy usted ¿Hace cuánto tiempo Te habían puesto Esas válvulas? Hace diez años Que yo las tenía ¿Para qué tenías Esas válvulas? Porque yo Tuve un accidente Y entonces Me pusieron Las dos válvulas plásticas Para poder vivir ¿Te las podías sentir? Sí Eso estaba duro Y eso Yo no podía hacer No Tú no podías hacer eso No Yo lo hacía así Pero Wow Ahora Este es el milagro Que voy a orar This is a miracle I'm going to pray for Válvulas que se conviertan En válvulas normales Valves to turn into Normal valves ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue hija? Yo sentí un calor Pero de momento Me dio un frío así grande Yo me puse las manos aquí así Digo bueno Mi señor me está sanando Porque Lo persidiste Sí, 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 sí Y lo arrebataste Lo arrebaté Yo esto de aquí Esto de aquí era duro Duro, duro, duro Y no No sé Yo me tocaba aquí Y me daba calambre Y ahora Y ahora nada Tiene válvulas nueva Gracias She had two plastic Two plastic valves In her neck She could feel them The doctor checked her out And it feels completely normal Iglesia Hay tantos milagros Church There's so many miracles Que no tenemos tiempo de tomarlos We don't have time to take them Pero están tan bajitos But they're so low Snatch it Arrebatelo Snatch it Arrebatelo Están bajitos They're low hanging Los mangos están bajitos The mangoes are low hanging Cierreme los ojos ahí Close your eyes Incline su rostro por dos minutos Bow your head for two minutes Amigo y amiga que estás en este lugar Que nunca les entregado tu vida, Jesús My friend here that's never given your life to Jesus La palabra de Dios enseña Que todos los hombres pecaron The word of God teaches all have sinned Están destituidos de la gloria de Dios Comes short of the glory of God La paga del pecado es muerte The punishment of sin is death Más la edad y el regalo de Dios But the gift of God Es la vida eterna Is eternal life Hay dos lugares donde el hombre muere The two places you go when you die Cuando el hombre muere va a dos lugares El cielo o el infierno Either heaven or hell Toda la iglesia ahora Church pray No existe lugar intermedio There's no place in between Hay un cielo y hay un infierno There is a heaven and a hell Amigo si estás acá Friend if you're here El futuro no te es prometido Nobody promise you a future